3, 2, 1 El US Speed Tourist transcurre en Miami, la ciudad mágica de Florida. 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 ¡Allá van! Han pasado el último control. La meta y la victoria en la Stage están muy cerca.